El señor presidente lo vamos a recibir. Este es el equipo de anemia, allá está educación, allá violencia, y este es adolescente, muy bien. Y cada quien te va a explicar su trabajo, o sea, cómo van a mencionar el tema de anemia. Primero, buenos días, presidente. Hola, ¿cómo estás? Soy Estefany Pagreguirre, y me siento muy bien. Se habla a toda velocidad. Ya, primero vamos a explicarle que nuestro tema es anemia, y aquí hemos recreado una imagen de, primero, un bebé que se llama Fabricio. El bebé Fabricio tiene su familia, que su papá es Ronald Ram, Ana, digo, su mamá es Camila, y su hermana es Ana. Este bebé tiene muchos cuidados, digamos, sus papás lo cuidan con amor y cariño. Bueno, lo primero que hacen sus padres cuando su bebé despierta es que primero lo atienen, lo bañan, lo lavan. ¿Qué edad tiene el bebé? Tiene dos añitos. Ah, ya. Pasando de bebé a mí. Casi, casi, casi. Casi tres. Sí. Ya. Una vez que sus papás lo atienden, lo pasan, hacen que coman. ¿Qué comidas le dan? Le dan una papillita de brócoli, unas manzanas con hierro, zinc, para que no sufra de anemia. Que estos alimentos son ricos en hierro y vitamina. Pero no le dan comida chatarra porque le hace mal. Ay, don't eat junk. Chicos, una, dos, tres. Miren, miren, miren. Aquí, aquí, aquí. No. Perfecto. Ya. A ver, sin conexión. Acompáñenos, presidente. Ya, por favor, tiene que bajar, por favor. Vamos, vamos, Emanuel, baja, baja. Muy buenos días a todos. Hermana directora, la felicito por su colegio. Y saludo a los congresistas, ministros y sobre todo a los alumnos que están aquí presentes. Ahora, antes de empezar, quiero pedir unos momentos de silencio. ¿Por qué hace unas horas, en Santa Anita, una chiquita de tres años murió avaliada en un cruce de fuego entre dos criminales? No podemos permitir la violencia. Si queremos ser un país lleno de esperanza, lleno de futuro, con trabajo y educación para todos, no podemos permitir la violencia. Eso es fundamental. Y hoy, en el Día del Niño, promovido por UNICEF, a quien saludo efusivamente, el gran mensaje, el gran mensaje es no a la violencia. Hay muchas otras cosas que se necesitan también. Pero empecemos por ahí. Pensemos que en el Medio Oriente, en Siria, hoy, hay varios millones de chicos que están abandonados. Pensemos que en Yemen, otro lugar en el Medio Oriente, hay dos millones de personas que se están muriendo de hambre debido a una guerra civil violenta. Y en el Perú hemos tenido épocas de violencia. Y felizmente, están retrocediendo. Y la memoria está desapareciendo de eso. Pero todavía tenemos violencia en el Perú. No queremos violencia. Y naturalmente, queremos para todos ustedes aquí, y los otros millones de niños que tenemos en el Perú, tenemos más de 10 millones de niños en el Perú, queremos buena educación y buenas oportunidades. Estaba conversando arriba, en la mesa de la educación, y tenían un colegio ideal. Y había unos chicos dibujados que miraban el colegio ideal. Y les dije, pero ¿a dónde creen que están estos chicos que no pueden ir al colegio? En el campo, en la sierra, en la Amazonía. Ahí tenemos que hacer un inmenso esfuerzo. Porque la gente está aislada, y no tiene las oportunidades que debe tener. Por eso es que estamos poniéndole tanto énfasis a la educación. Y necesitamos un mensaje más. No solo no a la violencia, sino también no a la violencia verbal, al insulto. El Perú debe ser un país dialogante. No debe ser un país de enfrentamientos, de insultos, de te pego, con mi puñete o con mi lengua. Así no es. Si queremos salir adelante, tenemos que tener armonía, estar alineados, cada uno con sus ideas. Y si vemos, por ejemplo, alrededor del Perú, líderes que han hecho ellos solitos un gran esfuerzo por la educación. El padre Hugo de Sensi, por ejemplo, en Ancash, que empezó con nada. Y ha creado no solo colegios, sino industrias, aprendizaje para jóvenes. Y el doctor John y su esposa Martina, en Curahuasi, que han creado un magnífico hospital, con colegio, y empezaron de la nada. Porque tenían vocación. Ahí no vino una inmensa ayuda de afuera. Ellos lo organizaron. Entonces, aquí tenemos que tener la voluntad de ser voluntarios. Ser voluntarios para un país mejor. Y por eso, los saludo hoy en el Día del Niño. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos. ¡Viva pied区! ¡Viva el Perú! Gracias.